La decisión de decir sí al sacerdocio es por que se siente el llamado, se siente realmente esa conexión, ese llamado tan fuerte que penetra dentro de mi mente, de mi corazón y tengo que decirle sí, aunque algunas veces quise decir no y quise desviarme, buscar otros caminos, pero es imposible. Cuando existe el llamado, existe. ¿Qué es lo que estoy pasando ahora? It took a lot of decision and discernment through my own time and my resources, which was my parish back in Flagstaff, Arizona, when I was going to school there. I ultimately decided that I felt that it was my call and I decided to answer to the Lord and here I am. He just kind of paved my way and I followed. Empecé desde los nueve años, ahí es donde empezó a crecer ese, dentro de mí, ese llamado del Señor. Este, ha habido un poco obstáculos, ¿verdad?, en mi vida. La decisión fue, claro, ya hace bastante tiempo y gracias a Dios aún tengo ese llamado del Señor que nació desde niño, dentro de mí y aún lo tengo dentro de mí. Y este, pues, aquí estoy y para servir al Señor y dar lo que yo, lo que más pueda de mí. ¿Por qué? Porque había algo dentro de mí que me impulsaba o me llevaba a venir al seminario. Este, como el buscar más que nada a Dios o buscar algo dentro de mí que tengo que encontrar. Eso más que nada era una fuerza dentro de mí que me traía aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? I think what makes a good priest is that they're always there for when the community needs them and they're not, like, lazy, but they're there to help you. ¿Por qué? I think a good priest makes somebody that, or is somebody that is social, can really relate to his parishioners and somebody who can really outreach to those who are maybe away from the church or having tough times, like anybody who can be there for anybody, basically a universal person. ¿Por qué? ... UPN. ... ... ... Gracias por ver el video.